En el informe más reciente de tránsito nacional, contabilizan 705 colisiones, 14 lesionados y 13 fallecidos en la última semana. Destacamos que en el 94% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 705 colisiones, resultaron 13 personas fallecidas y 14 lesionadas. En relación a la semana anterior, se registraron 13 personas fallecidas, similar cantidad al mismo periodo, y disminuyeron en 14 los lesionados. Los afectados, 6 conductores, 4 pasajeros y 3 peatones. Las principales causas, 6 por exceso de velocidad, 4 por estado de ebriedad y 3 por otras causas. Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, brindó recomendaciones para evitar hechos que lamentar. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. Respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. Recordemos siempre, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectantes. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Recomendamos también la tutela de los padres a sus niños. A los conductores, durante el periodo de lluvia, máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo. Puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circulen siempre con las luces encendidas. La Policía Nacional, su policía, les recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.